¡Suscríbete! ¿Cómo comenzar con el relato de hoy? Usted dice relato porque no supo lo que le pasó a un tal turulato genioso. Ajá. Sí, que la mujer hacía empanadas de dulces rellenas de choclo porque no le gustaba el dulce. Bueno, un caso bastante confuso, ¿no? Una mujer de mala memoria que a los tallarines les hacía un nudo para no olvidarse de servir. Pero... Que después el marido se quemaba los dedos desatando los tallarines por miedo a que se le quedara un nudo trancado en el garganta. Se le podía hacer un nudo en el garganta, claro. Una mujer que para la polenta la dejaba tan dura, fíjese, que después para comerla había que pasarla para un rallador. Ajá. ¿Y el marido? Loco por la pintura. Pintaba cuadros. El único cuadro que pintó fue uno de Fobal. ¿Sí? Y tuvo lío con el arquero. Ajá. Sí, porque le pintó una vincha en la frente y cuando se le corrió la pintura con el sudor, le chorretió entre los ojos. Y le hicieron siete goles en diez minutos. Ajá. En un tiro penal la pelota le dio en la frente y salpicó a medio mundo con la pintura de la vincha. Ajá. ¿Y quién hacía de referir? El pardo Santiago. ¿Eh? Mamá o por unanimidad. Me imagino. Tan mamá o que hacía tirar los penales desde el punto blanco del arco contrario. Ajá. Según él la cosa era hacerlos tirar desde el punto penal. Ajá. Bueno, este partido por algún campeonato quizá. Por el asado que era el asado que era el asado que era el asado. Ah, sí. Sí. Pero había conseguido una carne tan dura y con tantos nervios que en lugar de comerse el asado, el que ganaba se lo tenía que comer el que perdía. Ajá. Ay, qué bonita. Para que la fiesta saliera más barata, Turulato Genioso agarró unos marlos de choclo y los pintó igualito que chorizo. Pero. Las morcillas eran más los pintados de negro. Qué bono. Que cuando Rosadito Verdoso fue a pinchar uno comentó. ¿Qué dijo? Tan durita las morcillas. Y tan derechita no tenía visto. Claro, quiere decir que también estaba la gente del boliche el resorte. Todito. No faltó ni el barcino. Animalito de Dios. Cuando lo agarró Turulato Genioso lo pintó a raya. Y después el gato andaba de lo más compadito haciéndose el tigre. Ajá. Lo que no le salía era el rugido del tigre. Claro, maullaba, nada malo. Exactamente. Se agarrapaba igualito que el felino para saltar. Sí, sí. De lo más felino le ataca. Sí, sí. Mostraba los dientes en un gesto giro de izquierda selvática. Sí, sí. Sí. Y cuando iba a pegar el rugido para impresionar, salía... ¡Miau! Ay, pobre animalito. No se puede atentar tampoco contra la naturaleza gatuna, ¿no? Fue lo que dijo el tapeormedo que lo encaró a Turulato y fue ese lo dijo. Va y le dice el leijo. Ah, ¿qué le dijo? ¿Dónde le dijo? Lo miró a las vistas primero. Sí. Y va y le dijo, le dice, le dijo, le dice, le dice, ve a un turulato. Más mejor sería que se dejara andar bobeando con ese tacho de pintura, no sea cosa que se lo tenga que poner un sombrero. Y no se lo pueda sacar ni para dormir, ¿me oyó? Sí, sí, bien claro. ¿Y el otro? Agachó la cabeza como avergonzado, pero en un descuido del tape fue y le pintó el vino tinto de color rosado. Le pintó el barco de vino. No, no, le pintó el vino. Al vino. Cuando le vieron el vino rosado, todo el mundo le largó la risa y el tape sin darse cuenta se enojaba. Ajá. Hasta que la doiga fue y le dijo. ¿Qué le dijo? Ve a don tape, le dijo. Lo que pasa es que la gente se le ríe en la cara porque lo ven tomando vino rosado. Sí. Lo que pasa es que usted no acostumbra porque usted es del tinto tapado. Ahí el tape. Mira para adentro del vaso. Sí. Ve el vino rosado y de la impresión cayó patas patrín. Ajá. Mientras lo refrescaban y lo volvían a decir, Turulato le pintó el vino de verde. Pero era peor que el tape. Cuando le dieron un trago, el tape, mira así, ve el vino verde. Sí. Se piensa que es mente y se lleva una impresión que hubo que rodearlo de Damajuana, ¿viene? Sí. De vino tinto. Para que se le pasara el desagrado. Fue una noche muy comentada. Bueno, ¿y qué hicieron con el pintor? Lo pintaron todo de blanco, lo largaron al campo y después unas viejas lo corrieron a palo por hacerse el... ¡Ah! Muy bien, señores. Estamos ya con dos verídicos. ¿Qué les parece si vamos directamente al cuento? ¿De qué lo quiere? Bueno, la verdad, la verdad me gustaría escuchar un cuento de fantasmas. Entonces le voy a contar de un paisano que era loco por el fuego. Siempre pregunto, después cuéntelo que se le da la gana. ¿Decía? No, nada, nada. Que la escuchamos atentamente, don Meri. ¡Ja! La cosa fue con un tal Dios me libre tormento. Así se llamaba. El casado con quien pudiera Solaina. Vaya nombre. Una mujer tan fea, pero tan fea que daba clases. ¿Clases de qué? El de fea. Dame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hay gente que estudia para ser fea Está comprobado, Don Bayón Hay gente que le gusta ser fea Para que los demás piensen que es inteligente Está bien, está bien, está bien Bueno, en fin, prosiga, Don Meri Debía... Debía alargar el aguaraguasón Don Meri Y el hombre, para no mirar a la mujer Que era tan fea Se había acostumbrado a mirar el juego, fíjese Se sentaba en un tronco y se pasaban las horas Con las vistas clavadas en las brasas Como hipnotizados Claro, el fuego tiene un efecto hipnótico, sí señor Por mirar las brasas cuando se va a matar Se quemaba hasta el codo Si en el fogón había un asado Todo el mundo comía, menos él ¿No le gustaba el asado? Le gustaba, sí Pero por mirar el juego le ganaban de mano Y al final se apagaba el juego y quedaban los huesos Ya era tirando a locos, ¿no? La forma de sacarlo de al lado del fogón Para que no molestaran Era ponerle una leña prendida delante de los ojos Así Ajá Y llevarlo para otro lado Y una noche en el boliche del resorte Estaban fusilando una dama Juana de vino Sí La Dubija Ilusorio Mocheta Sí Moro Fiento Berlina Sí Los demás, sinónimo complejo Y un perito mercantil que andaba de paso Sí, pero de paso Un perito mercantil Estaban en eso cuando cayó Dios me libre tormento Ajá Fue cuando el tape Olmedo comentó Ajá Vaso de vino en una mano pucho apagado en la oreja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pastito tierno entre los dientes Fue y comentó y dijo, dice, le dijo, le dice ¿Qué dijo? Pa' mí, dijo Gente que adentro se queda mirando el farol sin saludar Conmigo no la va porque tiene que haber una moral y un criterio Y el otro Mirando el farol como si nada El pardo Santiago fue Fue el que agregó un comentario y dijo Este cristiano debe ser cruzado con bichito de luz En cualquier momento se pone a volar ¿Y el otro? Como si nada Le chiflaron, le golpearon lata Le tiraron unos cohetes entre las patas Lo asustaron con una yunta de araña Pero no hubo caso Claro, absorto En su totalidad Y en una vuelta El tapeolmero le pasó por delante Con el pucho prendido entre los labios ¿Y el otro? Fue ver el pucho Y Dios me libre tormento Se lo quedó mirando a la bracita Bien de cerca Al rato el tape se empezó a poner nervioso Con aquel hombre cara a cara pegado a su nariz Y mirándolos sin pestañecer Un plomazo Ahí el tape empezó a cambiar el pucho Con la lengua de un lado para el otro A toda velocidad Y al otro le bailaban las vistas Como mirando ping pong ¿Vio? Con el cogote chosado Una situación sumamente incómoda e insoportable Desesperado el tape pensó en chagarse el pucho Pero se le ocurrió otra cosa Se lo puso entre los labios al otro Y le sopló la bracita Para que se avivara Y lo sacó despacito hasta la puerta En la noche oscura Se lo vio cruzar los campos Con los ojos discos Mirándole a la patita